A todos ustedes les presenta Dante Lennon con un nuevo tema 2011 llamado ¿Por qué? Ojalá que les guste. Va. ¿Por qué? ¿Dónde vas a grabar este video? Yo quisiera decirte, querida, que a pesar de todo yo aún te sigo queriendo. No explico más tu actitud tan degradante. Traslaré, traslaré de observarte, aunque no pueda, yo te observaré. Traslaré, traslaré de observar. a pesar que pase el tiempo, yo te seguiré amando aunque tú hayas perdido la confianza en mí no me importa, no me importa lo que te amo a pesar de todo, yo te seguiré amando gracias 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 gracias